Es una gran oportunidad volver a resurgir después de la pandemia. Entonces estará también estar al restaurante Casa Hidalgo, donde podrán disfrutar su pan de elote, de zanahoria, y algunas toquitas con los diferentes platillos que ellos tienen. El precio es de 15 pesos a 100 pesos máximo. Entonces, o sea, todos van a tener la oportunidad de probar en varios stands de gastronomía.